Buenos días a todos, gracias por estar acompañando en el día de hoy. Estamos próximos a festejar los 70 años de nuestra institución, una institución con amplia trayectoria en lo que es la formación de oficios y la formación profesional y también la formación de técnicos de nivel medio. Cumple 70 años y lo vamos a celebrar el día 15 de septiembre, el viernes 15 de septiembre, con una cena que se va a realizar de homenaje a todos los docentes, ex-docentes, alumnos, egresados de la institución, un día para compartir entre todos y, bueno, recordar anécdota, vivencia de lo pasado durante estos 70 años. ¿Cuándo se va a estar realizando? ¿En qué lugar? ¿Dónde se pueden conseguir las entradas? Bueno, las entradas están en venta en la institución. Es una cena que tiene el valor de 400 pesos. Por eso, damos la facilidad para que puedan abonarlas en dos pagos. Por eso, con tanto tiempo de anticipación, salió a la venta. Y, bueno, esperamos que todos puedan participar de esta gran fiesta. El cumpleaños de la escuela es el 4 de septiembre. Pero ese día vamos a estar realizando una convivencia con los alumnos, el acto, la misa, que siempre la realizamos, como todos los años. Entonces, esta cena de gala la vamos a realizar en la institución, el viernes 15 a las 22 horas. Institución que, decíamos, 70 años, 7 décadas junto a la comunidad, junto a la educación, donde no solamente va a participar la comunidad educativa, sino también la invitación a participar de esta cena, también a los ex-alumnos que han pasado por las aulas de este colegio, ¿no? Sí, la idea es que poderlo disfrutar y compartir con toda la comunidad educativa, padres, alumnos, docentes, docentes que están trabajando actualmente en la institución. Y, bueno, todo aquel que tiene un cariño enorme por la escuela, es un momento para poder compartir juntos y celebrarlo. Es un cumpleaños muy simbólico. Entonces, para nosotros va a ser un gran momento. Y para eso nos estamos preparando. ¿Reiteramos nuevamente dónde se pueden conseguir las entradas? Sí, las entradas las pueden adquirir en la institución, ya están a la venta. Se va a realizar el viernes 15 a las 22 horas en el local escolar.